Para todos los mil públicos de Chilecito, el anuncio que le queremos hacer es que en el próximo sueldo están todos unificados. Felicitaciones a su primer fiesta del día del empleado público. Realmente es un mérito de ustedes. Esperamos sinceramente que lo disfruten. Lo hacemos con todo el corazón. No podía ser de otra manera. Hacerlo con alegría. Hay que vivir con alegría. Hay que dejar que están las páginas. Las cosas van con el carajo. Vamos a ir a ver si es el ordenante. Felicito a Chilecito porque cada vez que llego hay algo lindo, algo grato para ver, algo grato para disfrutar. Y por sobre todas las cosas, la gente de Chilecito. Ustedes, que son los amigos con los cuales nos encontramos siempre. Así que pasen un excelente día. ¡Feliz día del empleado público! Bueno, solamente voy a ser cortito porque hoy realmente lo hemos convocado para divertirnos, para festejar. Gracias, querida amiga Silvia, Rosita, que en esta gran lucha hoy todos, todos, absolutamente todos, ya van a estar unificados. Y que hoy, que hoy 28 de septiembre, como todos los 28 de septiembre de todos los años, sea el día de ustedes. El día del triunfo. El día que han logrado, después de 14, 12 años, esas largas luchas. Esto se lo han ganado. Es de ustedes. Y el 12 de septiembre será recordado por siempre, para todos ustedes y toda su familia. También, y en algo muy especial, agradecerle a la única persona que lo ha hecho posible. Porque si es verdad que todos nosotros, cada uno de ustedes, como nosotros también que estamos aquí, hemos aportado un granito de alegría. Pero solamente una persona tuvo esa nobleza, esa grandeza de poder hacerlo realidad. Firmar ese decreto para que ustedes ya estén unificados, para que pertenezcan a este gobierno. Hoy son parte de este gobierno. Ya están con residuos de sueldo, donde van a tener aportes obligatorios, a donde van a tener obras sociales. Y seguro que se van a ir representando. Así que, en esto, el mejor de los aplausos al doctor Luis R. Herrera, nuestro gobernador de la provincia. Que ningún otro gobernador no ha hecho posible. Fue este gobernador, y se llama Luis B. de Herrera. La verdad que me siento muy feliz porque yo soy un integrante más de ustedes. Hoy no vengo como autoridad. Hoy vengo como amigo de ustedes. Y espero que me inviten a bailar, a la campeona Casillas, a los hombres. No me gustó, ¿a dónde está la chica acá? Sí, mi amiga, los dio como cana a los hombres. No me gustan más de eso que sepan ustedes. No merecemos los presentes. Yo quiero decirles que soy un integrante más de ustedes, así que todos los 28 de septiembre de todos los años voy a estar para apoyarlos, para que podamos festejar. Pero también decirles que cada día de la vida puede contar conmigo. En lo que sea. Y yo les voy a hacer lo posible y lo imposible para poder ir mejorando. Pero también les quiero pedir algo de corazón. Algo de corazón. Yo quiero pedirles que hoy nos comprometamos, que hagamos un pacto entre todos. Corazón, ¿no? Y que le podamos agradecer a nuestro gobernador Luis de Herrera en esta elección que para él es muy importante. Tenemos que saber que no hay ningún dirigente, ni Gastón, ni Chical, ni nadie. Es el gobernador de la provincia que le ha dado tanto a la gente humilde, a los pobres. Y todavía hay miles de familias que necesitan trabajar con ustedes, que necesitan una radicación, un mejoramiento. Que necesitan muchísimas cosas. Yo sé que este hombre, de un corazón grande, es la única persona que lo puede hacer realidad. Como lo hizo realidad con ustedes y como lo hizo realidad con miles de personas que hoy vemos que tienen su techo, que tienen su energía, que los chicos tienen la computadora. Que tienen muchísimas cosas y familia, esto es la realidad. Lo que podemos tocar y lo que podemos ver. Las otras cosas que los indulzan en los oídos, solamente los virtuales. Por eso les pido de corazón a todos ustedes que lo podamos ayudar a nuestro líder y conductor Luis de Herrera este 27 de octubre. Muchísimas gracias a todos ustedes y que se largue la fiesta de una vez. Muchas gracias. 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 Gracias.